Buenos días, bueno pues parece ser que por fin los señores del PSOE han abierto los ojos y se han dado cuenta de que para arreglar el problema eléctrico tienen que ponerse de parte del pueblo y bueno han hecho unas medidas que a priori tienen buena pinta que ya se las llevaba pidiendo la otra parte del gobierno desde hace seis meses por fin parece que abrieron los ojos Bueno, resulta que sale la portavoz del PP, la señora Cuca Gamarra que no quería hacer el chiste fácil pero bueno ayer quedó claro que lo de Cuca viene de cucaracha y coge la señora y dice que estas medidas que son expropiatorias No, mire señora, expropiatorias o no, lo que es expropiatorio es que una familia tenga que pagar 70-80 euros de luz para no morirse de frío o para no morirse de calor o para poder cocinar o para poder ducharse Vale señora, eso es lo que es confiscatorio mientras esos señores se llevan 40, 50 o 30.000 euros todos los días para su casa todos los días he dicho, no al mes, he dicho todos los días Eso es lo que es confiscatorio, señora Cuca Después sale el iluminado este del alcalde de Madrid que no sé si es más feo o más tonto pero anda por ahí la cosa diciendo que es que las eléctricas crean empleo ¿Empleo para qué? Para políticos, garrapatas, vividores sin oficio o no beneficio que después acaban en los consejos de administración ¿Verdad, señor Almeida? Vale, pues mire, lo que crea empleo son bares, peluquerías, pequeños negocios a los que están ahogando con la factura de la luz Vale, ustedes que tanto después dicen que apoyan al pequeño empresario Una mierda, una mierda Ustedes no tienen ni puta idea de lo que paga un señor de un bar de una luz Yo sí que he tenido un bar Y tengo facturas de 600 pavos por dos meses Vale, de hace 12 años No quiero ni pensar lo que debe estar pagando un bar ahora Vale Son ustedes una vergüenza Y ha quedado claro de que la os se ponen Y los señores de las eléctricas que dicen que van a cerrar las nucleares para chantajear al gobierno El gobierno lo primero que tiene que hacer es empezar a freírlos A inspecciones de trabajo y a inspecciones de hacienda A esos señores Para que abran los ojos Y coger y expropiar ¡Gracias! Gracias.